heito muy grande yo soy yo estoy comentando compartiendo suscribiéndose todo lo bueno todo lo que le gusta un nuevo para el canal el día de hoy mi gente le traigo una super video de acción a heitor de mi amigo mi amigo lee crazy o sea quiero que lo vayan a apoyar super bestial tienen que escuchar el tema lo voy a estar dejando por ahí abajo también para que vayan y lo vean por aparte no y le den like y comenten también en el par de procesos de no he dicho todo esto gente lo dejo por lenta sé lo que no basta decir si es si eres un suscriptor mío no y ves este vídeo porque te llevo la notificación si estoy con la misma ropa la misma gola incluso es el mismo día de que clave la violación avisada que si no lo habito a lucho se fj que la tienen poder ya digo en el ámbito fue el mismo día y fue todo el tema que vamos a tener hoy que se llama hitter y viernes como el canal no con lo que pasa aquí con los que hay varios no hay que todo esto gente vamos a empezar la vida de acción vamos oh oh gangue recuerdo que parte de personas a mí me humillaron y me rechazaron par de perras como no veían que yo facturaba de mí se alejaron al principio del mes me llamaron quiero decirle que hay yo le pido un freestyle de él y dije loco mano tengo que hablar contigo porque este pan es bestial lo escuché un freestyle de instagram y super bestial me dijeron que la perdonara ando en busca en lo mío por eso esta vez te pido su llamada sé que son interesadas pero no me aportan nada sus malas acciones no molan además de eso quedaron manchadas las caras yo tengo grabadas de todo lo que el mal me deseaban siempre la mala tiraban pero ahora me dicen yo te apoyaba fuck haters quiero bitches fuck haters con los míos riches no new friends no creo en las wishes a mí no me dedicas nada que yo le dije a él me dijo escucha el tema y dale like no y eso yo no no lo quiero escuchar porque quiero saber la impresión que me voy a llevar cuando haga la vida de acción y mano te felicito un trabajo bestial que es excelente con el poco alcance que tienes tu trabajo es bestial el vídeo me gusta no es como en el gueto lo que se vive no los haters yo vine a matar no entiendo lo que tú dices fuck haters quiero bitches fuck haters con los míos riches no new friends no creo en las wishes a mí no me digas nada yo vine a matar no entiendo lo que tú dices el tiempo de dios es perfecto solo esperé mi momento ahora tomen sus asientos apenas comienza el evento por esto mejor apenas el comienzo el camino es difícil vengo con todo el peso poco son real fíjate en eso muchos son fake yo voy en ascenso como el culo y matando la liga voy por todo el oro digan lo que digan trabajamos como las hormigas puro talento puro flow mi hermano lit craze puro flow vuelvo y te lo digo talento 100% dale para antes que tú puedes loco este pan es bestial vuelvo y lo diga pariseo dios me los bendiga no me llamen yo voy a la cima puto interés lo que dan es grima fracasado falta de autoestima me motivo si me subestima fuck haters quiero bitches fuck haters con los míos riches no new friends no creo en las wishes a mí no me digas nada yo vine a matar no entiendo lo que tú dices fuck haters quiero bitches fuck haters con los míos riches no new friends no creo en las wishes a mí no me digas nada yo vine a matar no entiendo lo que tú dices tired boys el saludo man dilly craze baby mr flavorhood el saludo total veo por la toma del dedo no eres de puerto rico pienso yo no porque dominicano no eres porque tu número no es dominicano pero no se piensa como puerto rico venezuela algo así no a 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 bestia al bestia hermano mi respeto mis saludos remanda de aquí todo mi apoyo siempre nada la gente que viene de parte del y si es tu madre que estás aquí no la verdad suscríbete te invito a suscribirte apóyame con un like deja ya abajo en los comentarios alguna pregunta para ya saben hacer dos tres o seis responde que prontamente se lo voy a hacer no y nada gente hay que todo de todos tenemos el siguiente vídeo voy para el canal de que empleado de una de otra como falla ya sabes ah